Nosotros nos sentimos muy acompañados por ustedes en nuestra carrera y sentimos que es muy importante para nosotros caminar al lado suyo. La verdad es que sentimos que nosotros no existimos sin ustedes y se ve a esa un poco en el sentido de cómo se complementa nuestra carrera con la carrera de ustedes. Y es muy importante y les agradecemos de verdad de manera muy sencilla que nos estén apoyando con nuestra carrera. La noticia a la que se refería Chava Rock es la salida de Rodrigo de la Mora de Choco que ahorita él está a contar de aquí vamos a decir por qué y a dónde tocas. También es una noticia muy triste pero muy alegre simultáneamente. Y la llegada de Paul, que es el nuevo integrante de Euridice, es el nuevo guitarrista Euridice. Ya el sábado pasado me dijo Javier muy bien en la tocada que tuvimos con la banda que es el nuevo guitarrista Euridice. La idea no es sustituir sino que más bien Euridice entra en un periodo nuevo con un sonido nuevo en la guitarra. Bueno, pues la noticia básicamente es que me contrató el Fit Soleil. Me voy a ir a trabajar a un nuevo show que se va a estrenar en abril. Es de un show inspirado en México, lo cual es una noticia todavía mejor. Es un show que se llama Lucía, Lucía con Z, dirigido por Daniel Finzi, que él dirigió Corteo también, él vivió aquí en México mucho tiempo, por eso fue el escotido como el director. Y empezamos en enero, empezamos los ensayos, yo llevo a Montreal y empezamos cuatro meses de ensayos, estrenamos en abril y de ahí nos vamos a elegir a todo el mundo. va a ser un show picto, o sea, estos shows de carpa que se están moviendo cada mes y medio, entonces todo 2016-2017 va a ser en Canadá y en Estados Unidos, luego nos vamos a Europa y así, parece que México va a venir hasta dentro de ocho, nueve años. Sí, 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 a ver si se sabe lo que les llegamos a ver. La verdad es que creo que es la única razón, precisamente aparte como para dejar una banda como esta, con la cual yo me he encariñado tanto, a la cual he dedicado tanto, en la cual he puesto todo mi corazón y mi esfuerzo, creo que es de lo más doloroso de esta partida, pero sé que los dejo en muy buenas manos, están súper armados, y sé que va a ser un gran un gran paso para Eurídice y también para mí, para mi carrera, no vamos a perder contacto y el futuro nos dirá a dónde nos lleva, seguramente van a no ver otro capítulo de nosotros, eso no tengo duda, y que vamos a estar creciendo todos, y con el apoyo de ustedes. Bueno, pues nada, eso es todo. Gracias. Fue casi instantáneo en el sentido de que ya llevaba yo, o sea, empecé a hacer las audiciones y el circo no te dice nada hasta que ya te da el sí, nunca te da con expectativas, y la verdad que fue como instantáneo, el momento que recibí el mail, ese mismo día les hablé a ellos y les dije, amigos, sí me lo dieron, ya estaban ellos medio avisados, y decían, bueno, estoy haciendo esto, no sé qué pase, es muy incierto, pero cuando recibí la noticia, pues esto fue en marzo de este año, y desde entonces pues he estado preparando mi salida, fue todo el proceso de buscar a Paul y todo el proceso de cómo se iba a quedar la banda, cómo iba a continuar todo, pero sí, es casi instantáneo, yo recibí la noticia y empecé a decirle a mi gente, empecé a preparar mi ida, y la verdad es que todavía no termino, no sé si va a terminar, pero uno se prepara lo más que pueda y ya las eventualidades dirán cómo se resuelve lo que vaya sucediendo en el momento, ¿no? Quizás cabe comentar que sí hicimos audiciones para guitarristas, vinieron cinco guitarristas me parece, la verdad todos muy buenos, a todos también muy agradecidos, a todos los que vinieron a audicionar con nosotros, músicos muy talentosos, y pues nos decidimos por Paul un poco por muchas cosas musicalmente, pero también tiene que ver carácter, tiene que ver los gustos musicales, qué sé yo, como que te vas conectando, ¿no? Entonces, y nosotros somos una banda como curiosa porque a pesar de que somos una banda pues joven, en el sentido de que tenemos un solo disco, tenemos apenas dos años y Cacho tocando, también somos una banda de hermanos, o sea, nos hemos vuelto muy, muy, muy hermanos muy pronto, ¿no? Y tenemos una relación muy, muy buena entre nosotros y sentimos que eso es muy necesario. Entonces, realmente a la hora de entrar Paul a la banda, pues no está entrando un guitarrista contratado a sustituir a otro guitarrista, está entrando un hermano que va a acompañar una aventura, ¿no? Este... y en ese sentido pues estaba un poco más cabrón, digamos, elegir a alguien y en ese sentido pues también nos sentimos muy contentos de que justamente sea Paul quien apareció porque sentimos una energía, una vibración muy cercana, íntima. Nos parecía que una muy linda manera de despedir al Choco era con este documental, que es una pieza de media hora, no es un documental muy claro, es un documental básicamente pensado para las redes, para compartir con ustedes, compartir con la gente que ya le interesamos, que ya le gusta la banda, que tiene que ver con la historia del rock en español en cierto sentido, porque todos los que estamos aquí tenemos que ver con eso en cierto sentido. Somos como la cara oculta y desconocida de lo que pasó en esos tiempos, este... y pues el Choco es una parte muy, muy importante de eso y de lo que se ve en el topo que tiene que ver con esta banda que no... como que el orgasmo no se consumó en los noventas y se está consumando ahora muchos años después, ¿no? Y pues el proceso de ese disco que Choco realmente fungió como el productor desde adentro de la banda y es donde de pronto nuestra ilusión nos dice, ah, pues a lo mejor esa es una manera en la que nos vamos a recontrar con este loco maravilloso más adelante en el camino y nos va a producir cosas, ¿quién sabe? ¿no? Ya veremos, nos va a llevar a más real. Sí ha sido todo un proceso, ya traigo un camino, efectivamente provenimos de otra generación, sin embargo me siento como parte, ¿no? También como de la escena y de todo el movimiento que ha sucedido a nivel rock. Y curiosamente en mi trayectoria también he tocado o palomeado también con gente más grande que yo, o sea que me lleva igual a otra generación y que está muy presente, ¿no? En la escena del rock. Entonces pues ya lo volví como un hábito, no sé, pero este, pues no, yo creo que cada experiencia nueva está llena de aventuras, de mucho crecimiento personal, ¿no? Y para mí es un ciclo nuevo y a nivel vida y en mi profesión, ¿no? Como guitarrista. Muy contento. Y bueno, ya hicimos una tocada, bueno, varias, ¿no? Pero una entera en el 246 y pues una tocada muy afortunada, pienso yo, creo que estarán de acuerdo también todos nosotros. Distinto, sí, es distinto. Normal, ¿no? Pero es otra etapa, es como decía Harry, no es una sustitución, es una forma de entrar a otra etapa y también es natural que haya otros sonidos y que haya otra vibra, lo que sea, ¿no? Pero muy afortunado también, entonces estamos muy contentos. Y es un momento dulce porque, bueno, Choco se va a esta aventura, Paul está entrando, claro que ahorita todavía vienen tocadas en las que estaremos tocando este disco y nos seguimos dando a conocer, pero estamos ya iniciando el proceso de preproducción del próximo disco, que con suerte estaremos grabando, yo creo que por ahí de junio, julio, que va a ser muy intensa la preparación porque queremos que lo mezcle la misma persona que mezclo el álbum pasado, que vive en Nueva York y que tiene justo una semana, 10 días en agosto que nos puede dedicar para mezclar el disco y quiere venir a México a reventar con los mexicanos, entonces, pues justamente ahí es donde descubriremos como este nuevo sonido juntos y lo haremos juntos como familia, digamos, ya no... Rodrigo, bueno, pues como la primera parte... Hijo, esta experiencia, la verdad que ya lo había dicho en varias entrevistas antes, esta es... yo tenía mucho tiempo que no había tenido banda antes de estar en Eurídice y en Eurídice es la única y primera vez que he sentido, como decía Jari, esta unión, esta hermandad, esta completamente familiaridad y democracia y lugar donde todas las voces se escuchan, porque eso es algo raro en las bandas y este... entonces, en cuanto al legado que yo dejé, pues no, deja un disco, ¿no? Un disco que hice con mucho amor y que... y eso para mí es más suficiente, yo sé que ahorita en la preparación de este siguiente disco, Paul lleva toda la batuta de las guitarras, dice que va a ser un gran trabajo, es un gran guitarrista, yo le he dado los tips y las cositas que yo he aprendido aquí, pero... pero él también tiene su forma, ¿no? Como decía Javier, obviamente no tocamos igual, cada aquí tiene un sonido diferente, una forma, una expresión distinta, ¿no? Pero... pero encaja muy bien él en lo que hace Eurídice y lo que va a hacer para este siguiente disco, entonces, este... nada, pues... así como legado, te agradezco el sobollazo, pero... pero este... pero para mí es más bien como dejar un pedacito de mí, en realidad, es más eso.